Sean todos bienvenidos a esta transmisión especial con motivo de conmemorarse el duosentécimo décimo cuarto aniversario del inicio de la gesta de la independencia de Venezuela. Esta transmisión especial de la gobernación del Estado Zulia, donde vemos en este momento al gobernador del Estado Zulia, Manuel Rosales Guerrero Salir, del Palacio de los Cóndores, sede del Poder Ejecutivo de nuestra entidad, hacia la Plaza Bolívar, a donde se va a estar realizando este acto frente a la estatua ecuestre del padre de la patria, Simón Bolívar. Vamos a escuchar en este momento palabras del gobernador del Estado Zulia, Manuel Rosales Guerrero. Sin lugar a equívocos, el mes de abril ha dejado su impronta significativa, profunda, compleja y de importancia trascendental en la historia de Venezuela. Es un asunto del destino, del arcano. Así es la historia, así son las sociedades. A esto se suma, después de producirse una serie de antecedentes históricos inmediatos, uno de los eventos civiles más emblemáticos de la historia nacional. Esta mañana estamos conmemorando una fecha extraordinaria de la historia de Venezuela, una fecha fundacional y de surgimiento de la nueva república. Aquel 19 de abril de 1810 marcó para siempre nuestro destino y ahora hoy, aquí, con este sol zuliano que siempre nos acompaña, uno se pregunta y concluye en que tenemos que seguir estudiando a fondo estos acontecimientos de nuestro devenir histórico. La primera gran lección es que cuando los pueblos deciden cambiar su destino, no hay fuerza capaz de frenarlo. Es una suerte de designio recogido en diferentes capítulos de nuestra historia venezolana. Los pueblos pueden tardar, pasar tiempo en encontrar mejores cauces, pero cuando el día llega, se hace inevitable el cambio. Y el día llega cuando las mayorías deciden cambiar. Ese día llega cuando el descontento, el hastío y las injusticias trepan a extremos insoportables. Así ocurrió hace 214 años, cuando rompimos con tres siglos de dominación española. Estoy seguro de que no es solo una fecha patriótica más. No se trata de una simple conmemoración propia de las rutinas protocolares previstas en los calendarios, sino que es un acto que marcará para siempre los acontecimientos más importantes de nuestra sociedad. También podemos decir en el fondo que el 19 de abril nos dejó una enseñanza suprema. La enseñanza de la unidad. La unidad en los grandes empeños políticos que siempre será esencial. Ojalá nuestros historiadores algún día nos regalen un texto nuevo que incorpore el elemento de la unidad como motivo central para aprender de aquellos hombres que un jueves santo hicieron posible la declaración de independencia que a la larga que a la larga se convertiría en la inspiración para el logro de la libertad americana. Al hablar de esa unidad, unidad que nos condujo a la victoria, seguramente también se tienen que referir al divisionismo, a las fracturas que condujeron a la derrota de los españoles en esa época. Es una interna contraposición de unidad y de división que caracteriza a la política en cualquier sitio y en cualquier época, en cualquier circunstancia de cualquier sociedad en el planeta. Es avanzar en unidad o reposar en la división y el hastío. Ganan quienes se unen, pierden quienes se dividen. Por eso hoy el pueblo de Venezuela está supremamente unido para convertir un cambio y recomponer su historia y su proceso de desarrollo. Ganan quienes se ponen el juego traidor, los egos, los intereses personales, las argucias y los bajos sentimientos para sumar estructuras imposibles de neutralizar por el adversario, por más poderoso que parezca. Pierden, como le ocurrió a la corona española, cuando el fantasma de la miseria humana, los odios y los bandos internos terminan por volverlos vulnerables, aún cuando el adversario carezca de poderíos materiales. Hago esta reflexión desde el suria en momentos cruciales para Venezuela en razón de la unidad para recuperar la paz del país, y el progreso y la felicidad que un día perdimos. Hago estas reflexiones porque no es mi intención ocupar el espacio de los historiadores y porque en breves minutos nos vamos a deleitar con el discurso de nuestra oradora de orden, y Diluc Rodríguez Sanglori, nuestro reconocimiento para ella como historiadora, como expresión de la mujer suliana y orgullo de nuestra tierra. Una escritora y politóloga de su talla seguramente va a narrar con sabiduría, de manera sucinta, lo que exactamente ocurrió aquel jueves santo en el Cabildo de Caracas, cuando seis provincias desconocieron el mando de Vicente Empada. El acta redactada tras la sesión extraordinaria liquidó la autoridad de aquel capitán general y dio paso a los inicios de nuestro sueño de libertad. Ellos supieron interpretar el momento ideal para dar el paso al tener la certeza de que la caída de España ante las tropas de Napoleón era una realidad que no se podía olvidar. Fue una invasión napoleónica la que provocó esa cadena de eventos que debilitaron a España y nos permitieron soñar. Y por eso aquí estamos, 214 años después. Hemos venido hoy a rendir honores a los padres fundadores y a invitar a las nuevas generaciones para que se acerquen a esas historias que tanta admiración siguen despertando en el mundo moderno. Ojalá mi reflexión inicial sobre la unidad como elemento clave para avanzar hacia la victoria reciba el análisis y el justo valor. Siempre he creído en la unidad y las cosas buenas que hemos logrado en el Zulia han sido producto de esa convicción. Siempre hemos defendido los caminos de la democracia y la libertad. Siempre hemos construido los caminos de la prosperidad y la felicidad. Y por eso hoy, más convencidos que nunca, pensamos que con unidad todo, sin unidad nada, y que Venezuela se aproxima a reconstruir el tiempo perdido, a recuperar los espacios perdidos y a volver a ser una nación próspera, en paz, que nos conduzca al reencuentro de todos los venezolanos. Muchísimas gracias. Bien, recordemos que esta transmisión especial de la Gobernación del Estado de Zulia se está realizando desde la Plaza Bolívar en la ciudad de Maracaibo con motivo de conmemorarse el duocentésimo décimo cuarto aniversario del inicio de la gesta de la independencia. A continuación, vamos a escuchar palabras de la oradora de orden de este acto, Magíster Udilú Rodríguez Sangronis, escritora, politólogo, arquitecto, comunicadora y profesora universitaria. La oradora de orden Tengan todos muy buenos días. A continuación, hablaré sobre mi disertación que he intitulado Abril 19, 1810, El arte de negociar la transición. Desde hace 214 años, la nación venezolana recuerda y celebra los sucesos que gestaron su vida como Estado independiente. Es el 19 de abril de 1810 la génesis de esos acontecimientos, que se extenderían por más de 20 años y culminaron con la República de Venezuela como Estado soberano en 1830. El 19 de abril de 1810 se inicia en la ciudad de Caracas el proceso histórico de la independencia de Venezuela al ser destituidas las autoridades españolas y sustituidas por una junta de gobierno local, hecho que signa la génesis de la independencia suramericana por ser la Capitanía General de Venezuela precursora de esta acción política que culminó al año siguiente en la declaración de independencia de Venezuela. A la luz de esos eventos y de tantos otros de la historia nacional, continental y universal, es preciso destacar que si la historia no funciona como una herramienta intelectual para la acción en escenarios, procesos y soluciones de problemas del presente, no sirve para nada. Y se traduce en mera remembranza esquemática, vacía de contenido y difusa en la línea de la temporalidad humana. El historiador Manuel Donis Ríos resume los eventos del 19 de abril de 1810 como el día en el que el ayuntamiento caraqueño desconoció al capitán general Vicente Emparan y Orbe y lo sustituyó por la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII, iniciando el proceso que condujo a la declaración de independencia el julio del año siguiente. Esta junta tendrá luego réplicas en varias provincias de la Capitanía General de Venezuela, como Cumaná, Margarita, Barinas, Barcelona, Trujillo y Mérida. Esta acción de carácter jurídico y político es el preludio del destino de América Latina. Ya algunos autores como Gruber Carías la definen como una gesta de acción civil inédita en el continente, cuya efectividad tuvo un impacto profundo en las diversas regiones del antiguo territorio amerindio. De esta manera nosotros despedimos esta transmisión especial de la Gobernación del Estado Zulia. Los invitamos a estar en sintonía de las redes sociales de nuestro gobernador arroba Manuel Rosales Guerrero y también de nuestras redes sociales arroba Gobernación del Zulia. Será hasta una próxima oportunidad.